¡Wow! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito que eres suavecito, bebé Taqui, 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 look Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito que eres suavecito que no sé Un besito que eres suavecito que no sé Un besito que no sé, un besito que no sé Un besito que eres suavecito que no sé Está aquí, taqui, 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 taqui Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito que eres suavecito que no sé Tami-taki, yo quiero Taki-taki, rumba Uuuh, 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 uuuuh Ayate ahí, yo, su Bota de tus besos, sale un tuyo Ii, fracet no trae tantisitas, pa' venir No trabajes, e que no se ve Que tu creo que tu no sabe Dice que no quede, pero si te quiero Uuuuh, te quiero Y Faché, mandame como 50 Y ahi me tío, me tío, me tío, me tío Enseñe a mi ser pasito que nos E un besito, que el suavecito No want a break, no want a break, no want a break Que me eşeñóis levesó sus propios Early to the party La belleza Lo mató y el mando la siesta It took meooo en una vez que el rey el rey del rey que te querña y eso va a ser No hay gol que fue la luz que va a venir y tengo ese papito que no sé lo que he sido que es parecido de Bye -bye-bye-bye-bye ¡Gracias!